y primeros aquí en Concordia. Hola, buen día. Bueno, así es. A ver, nosotros la semana pasada habíamos hablado de que ya veníamos hace un mes trabajando con las distintas áreas de la Secretaría de Salud y de la Municipalidad con saneamiento ambiental con el tema de la fumigación, el descacharreo, la visita a los barrios para tomar medidas de prevención porque sabíamos que había provincias de Argentina donde ya tenían circulación comunitaria de dengue y venía un fin de semana largo donde mucha gente se iba a mover y de hecho eso fue lo que pasó, los dos primeros casos son casos importados de gente que ha viajado a otras provincias así que bueno, salieron en el reporte esta semana del parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia obviamente que ya nos contestamos con ellos uno de ellos ya está fuera de la fase de contagio y la otra persona es un adulto mayor que todavía está algo sintomático pero están los dos en su casa, ¿no? ¿De dónde venían? Dos provincias de Argentina, una de Santa Fe y el otro de Córdoba Preguntarte cómo fue la recepción de los vecinos en cuanto a esta descacharización, la presencia en los barrios si han cumplido, no han cumplido Sí, más que nada explicándole, insisto, esto a diferencia de lo que nos pasó con el COVID que no sabíamos de qué se trataba la mayoría de la gente sabe de dengue, por lo menos ha escuchado sabe que se transmite por un mosquito, que no es una enfermedad respiratoria y que la forma de frenar el contagio es primero que no haya mosquitos y después el tema de las medidas de, bueno, de cuidado es nuestro, ¿no? más allá del descacharreo y todo en nuestra casa digo, el tema de los síntomas y el tema de usar repelentes, espirales, ropa manga larga bueno, esta baja de temperatura por estos días seguramente nos va a venir bien para que el mosquito no se siga reproduciendo pero insisto, estamos en un lugar donde vamos a tener que convivir durante este mes y el mes que viene seguramente con esta patología porque venimos de casi temperaturas altísimas de 30, 35 grados durante 3 semanas García, ¿hay otros casos en estudios que nos podés adelantar sobre esto? Sí, a ver, casos en estudios siempre están nosotros lo que estamos haciendo es hablar sobre los casos confirmados y dar todas las medidas a la población como lo venimos haciendo ya hace un mes ya sea por los distintos medios o en el terreno con la gente en los distintos centros de salud para que la gente se concientice yo creería que vamos a poder llevarlo de la mejor manera posible no es una enfermedad que tenga una mortalidad muy alta el tema es que ya tenemos en el país más de 30 fallecidos y nosotros cuando nos va a tocar no sabemos qué nos va a tocar lo aprendimos con el COVID y eso es lo que nos tiene que hacer a aumentar las medidas de cuidado Muchas gracias, la palabra entonces del Secretario de Salud Mauro García afortunadamente las dos personas de la ciudad de Concordia contagiadas de dengue están fuera de peligro así que bueno, con el correr de los días seguiremos informando todo lo que tenga que ver por supuesto respecto a este tema Gracias Victoria por el informe Muchas gracias Hasta luego